Os voy a contar una historia que fue real hace ya muchos años. El que me la contó tenía 80 años y ya se ha muerto hace un montón. Es real, pero es prácticamente lo que está pasando ahora con las nuevas incorporaciones y con la administración. Había un hombre, un labrador, que trabajaba para un rico y tenía cuatro hijos y una hija. Los chavalines eran pequeños entonces. Y ahí me lo contó el hijo, el que tenía 80 años y se ha muerto. Mira, ya hace tiempo de la historia. Pues el hombre, es que hace un frío hoy. Ayer era agua, hoy frío. Pues el hombre, claro, ganaba paí dos de reales al día o menos, labrando y trabajando con el marquero, con el ricachón. Pues de esta, claro, que había un carnicero muy fino en aquel pueblo, un chalán de estos tratantes de esta gente mala que hay. Porque las hay buenas, pero las hay que son malos. Ese era de los malos. Y le dijo al hombrito este. Fulano, tú que tienes ahí tantos hijos, ¿cómo no compras unas cabras? Y tienes a uno con las cabras, al otro metiendo cama para las cabras y tal. El perro este y que rico que me tira al móvil. Están aquí los perros y no me dejan estar. Pues, tiras con las cabras, un hijo con las cabras, el otro tal. Y ganas cinco duros y vas tirando pa'lante y tal. Pues el hombre le dice el labrador al carnicero. Sí, pero ¿cómo compro las cabras? Porque las cabras valen dinero y yo no tengo nada. Y le dice el carnicero, le dice el tratante. Tú eso no te preocupes. Mañana mismo te llevo yo 80 cabras al corral y tú me las vas pagando con los cabritos. Yo me voy llevando los cabritos y vamos echando la cuenta y ya me vas pagando las cabras poco a poco. Pues el labrador se lo contó a la mujer. La mujer no quería ni la hija ni los hijos porque conocían al otro lagarto. Y no quería, pero bueno, el hombre decía, hombre, es que si no, ¿qué hacemos? Porque no hay trabajo, no hay nada. Con tan poco dinero que ganamos, los vagales ya pueden ir con las cabras. Pues nada, las cogieron las 80 cabras. Y un muchacho cuidando las cabras, ¿no? Un hijo iba con las cabras, con el burro. El otro se traía la leche, la mujer hacía el queso y la hija. Y así. Pues está que el carnicero iba de vez en cuando a la majá. ¿Tienes cabritos? Cabritos, sí, venga, echa para acá esos 5 o 6 cabritos a cuenta de las cabras. Se llevaba los cabritos el carnicero. Y no se los pagaba, claro, como las cabras se las había dado fiaje el carnicero. Y así, pues, sucesivamente. Iba a veces a casa. ¿Tenéis queso? Sí, tenemos ahí unos baños de queso. Pues trae los quesos que me los llevo, que los venda a cuenta de las cabras. 5 años llevándose todos los cabritos, todos los quesos, y nunca pagaban las cabras. Siempre decía que ya echarían la cuenta. Ya echarían la cuenta hasta que ya un día los hijos se fueron para Alemania y ya el padre le tuvo que decir al carnicero. Pues llévate las cabras y arreglamos la cuenta. Pues eso mismo hace la administración con los jóvenes agricultores. Le da el dinero para comprar el ganado, pero van a estar toda la vida pagándose el ganado. La historia se repite. Hay miles de historias de hace 100 años que están pasando ahora mismo, pero ahora están pasando con otros nombres y otras maneras. Pero es igual. La administración te da el dinero para comprar las cabras, pero te ata a estar trabajando para ello. Y ya está. Eso es así. Eso pasó de verdad, que ahí me lo contó un hijo de ese hombre que tenía 80 años. O sea, que dormía para ir con las cabras en un chozo, que por la noche se comían las cabras. Las paredes las hacían de jara, del redil, y por la noche se las comían las cabras, del hambre que pasaban. Y aquel carnicero se estuvo 5 años llevándose todos los cabritos y todos los quesos a cuenta de las cabras. Y al final le tuvieron que dar las cabras al carnicero, que si no, todavía se las están pagando. ¿Sabes cuál fue el fin del carnicero ese? Que se ajorcó. Para que lo sepáis. De todas las que tenía el IA se tuvo que ajorcá. Os dejo.